Venga, vamos. Pues nada, chavales, salgo primero con el BMW. Nada, esta carrera, ya os digo yo, que va a estar muy, muy complicado. Muy, muy complicado ganarla, chavales, me parece. Venga, vamos al lío. Con permiso, buenas tardes. A ver, en la primera recta no me van a adelantar porque el Supra acelera menos todavía que el BMW. Así que... Es que este cabrón se va mucho de atrás, tío. Este se va mucho de atrás. Vale, se están peleando un poco. Si me pudiera escapar sería una locura, ¿eh? Si me pudiera escapar sería una locura. Pero es que no puede ser, tío. No puedes acelerar con esto. No puedes pisar el acelerador con esto, tío. Es una locura. El M6 azul coge más tracción. O sea, te ha fumado un porro bastante grande, Ángel. Pero bastante grande, ¿eh? No, ya los tengo encima. Ya los tengo encima. En velocidad punta no hay nada que hacer. No. Vale, pues a parar. Juegas todos los días y no te has dado cuenta de que lo que tú tienes es un efecto placebo como un camión, ángel. Que es lo que te piensas tú. Que el BMW azul va mejor. Pero son los dos exactamente iguales. Son los dos exactamente iguales, tío. Y bueno, sí, hermanos. Me fumo uno, no. Más de diez. Cada uno con lo suyo, Ángel. Aquí no te vamos a juzgar. Eso no te... No te preocupes, ¿vale? ¿Este qué hace aquí? ¿Este se ha matado? ¿Este se ha matado, no, chavales? Este es imposible que haya hecho la parada, ¿no? Este no ha parado, ¿no, chavales? Creo yo, ¿no? ¿Has mirado, Ángel, los caballos que tiene cada uno de los dos coches? Después de aplicarse el VOP. Estaría bien enganchado al rebufo del Supra, pero va a estar complicado tela, me parece. Son los mismos, ¿verdad? Después del VOP. Pues ahí lo tiene ya, Ángel, tío. Yo no puedo nada más que decirte la verdad, Ángel. Yo solo puedo decirte la verdad. Tú juegas todos los días, pero hay gente que sabe más que tú, aunque tú juegas todos los días. Igual que hay gente que sabe más que yo. Y te aseguro que son los mismos, los dos. Igual. Ya eliges tú si puedes creerme, si quieres creerme o no. Pero te puedo asegurar que no hay diferencia entre uno y otro. Gracias por ese P.A. for the full load. Pues la verdad, ¿por qué no usas el Supra? Pues porque como mañana empieza la temporada de fabricantes esta exhibición y he firmado por BMW. Digo, pues venga, vamos a probar el BMW en Daytona, a ver qué sale, ¿no? Entonces, una vez entre la carrera da igual un Porsche que un BMW que un vegan. No, no da igual. No da igual. Son diferentes. Pero los dos BMW son iguales. Los dos BMW M6 son exactamente iguales. Luego te pillas el M4, el M4 no, perdón. Te pillas el Z4 o te pillas el M3 de GT3. Y ya son diferentes. Pero si te pillas el M6 azul o el M6 spring model. Y es exactamente la misma mierda. 45-0 es una mierda. Pero claro. Hostia, que me ha empujado el de atrás a tú. Venga, va, a ver si me puedo enganchar él y ya está. ¿Qué pasa ahora, Jajén? Bueno, cállate. Que aquí van a salir unos pocos. Sí, siempre ha sido malo y siempre van a ser malos, Oscar. El M3 y el Z4 siempre van a ser malos. Malos no, malísimos. Eso es seguro. Igual de malo que el BMW M6 en este circuito, vamos. Que no tengo nada que hacer con esto aquí. El Z4 en recta. El Z4 seguramente en este circuito irá mejor que este BMW. Seguramente. El Z4 se llama, ¿no? Parece. Por poco se mata. Están parando por arriba, pero es que van a salir delante. O sea, es que con esto he salido primero y voy a quedar por lo menos décimo. Mínimo décimo queda. Mínimo décimo voy a quedar. Saliendo primero, ¿eh? Para mí el Corvette también es el mejor, ¿eh? Bueno, no es el mejor, porque al fin y al cabo el Supra hace tiempos más rápido. Pero el Corvette es verdad que es mucho más complejo en este circuito. Vale, estoy quinto. Y claro, el grupo que tengo delante es el grupo de la victoria. El grupo que tengo delante, aunque sean cuarto, tercero y segundo ahora mismo, el primero tiene que parar. Así que ahora mismo estoy cuarto virtualmente. Qué guapo fería engancharme a esta gente, ¿eh? Qué guapo fería engancharme a esta gente, tío. Sí, el Corvette en toda la zona revirada es una maravilla, tío. Si queréis, corremos una hora con él. Y intentamos ganar con el Corvette. Saliendo primero o saliendo arriba. Vaya tela el paso por la chingada que acabo de hacer, tú. Igualmente sigo sin engancharme. Y los de atrás están un poco lejos, así que no me va a empujar a nadie. ¿Por qué vas en tercera persona? Porque somos tres jugando. Si fuera uno solo... No, hombre, ya que me has preguntado bien, te voy a responder bien, ¿no, Drive? Porque me viene mucha gente vacilando, tío. Voy en tercera persona porque me gusta, tío. Estoy más cómodo en tercera persona, ¿vale? Esto es lo que pasa cuando te viene vacilando mucha gente y te viene uno, te pregunta bien o de buen rollo, ¿sabes? Como este hombre que acaba de llegar y le contestas mal, ¿sabes? Porque ya te han preguntado antes unas 500.000 veces para vacilarte, ¿sabes? Y ya tú contestas, pues, de puta pena. ¿Qué pasa, Donax? Chacolete, te lo han enganchado. Nada, Drive, tío. Buena, JR. Vale, tengo algo de rebufo, chavales. Tengo un poquito de rebufo. Nos ha costado adaptarnos al BMW, pero parece que ahora vamos mejor, ¿eh? Sí, hay que estirarlas mucho, Aarón. Mucho. Sí, conozco al equipo azteca. Los conozco. Se me van a escapar, pero igualmente ya me están dando algo de rebufo, ¿sabes? Ya me estoy viendo un pelín beneficiado. De 44.5. Ya no estoy marcando 45, por lo menos, ¿sabes? Pero en cualquier momento te hacen esto. Yo no sé si los conoces, pero yo estoy en el equipo de Alien Motorsport. El rebufo es mi pasión. Me voy largo, tío. Estaba enganchado, pero se me van a escapar, tío. Creo. Sí, chavales, tengo puestos los anuncios. Está la cosa... Está la cosa mala. Está la cosa mala, tío. A ver si me empuja el que tengo atrás, ¿no? Eso es. Venga, va, a ver si hago bien la chica. Vale, no es nada mala, pero lo han hecho mejor delante, tío. Bueno, mejor no. Lo he hecho yo mejor que ellos, pero... Delante lo tienen que hacer peor para que yo me enganche. No, todavía no, fácil, luego. Lo voy a hacer después. ¡Buf! Penalización. Ahora sí que me engancho, chavales. Ahora sí que me engancho, pero bien. Va, recordad que todavía estoy cuarto, ¿eh? Estoy cuarto por ahora. Cuarto, a ver, aunque ponga que estoy quinto, pero me refiero. Todavía hay una persona que está primera, que no ha parado, y tiene que parar. Entonces, por ahora estoy cuarto. Buah, el BMW aquí... El BMW aquí es muerte, ¿eh, chavales? No sé cómo estoy aguantando aquí, la verdad. No sé cómo estoy aguantando aquí. Mirad el trozo que me saca el Zupra en cuanto puede, en un momento, ¿eh? ¿Habéis visto? Eso es. A ver si hago otra vez bien la Shikan, tío. Vale, buena, buena, ¿eh? Buena, chica. Muy buena, chica, chavales. Encima, el neumático se lo come el BMW, ¿eh? Bastante fuerte, chavales. Por lo que estoy viendo, ¿eh? Me llega el neumático más o menos igual que con el Corvette. Y el Corvette, el neumático, lo lleva mal, ¿eh? Grande, José Antonio, muchas gracias, tío. Divino, mi hermano. Cuidado delante, están peleando. Vale, esto es muy bueno para mí, ¿eh? Bueno, que peleen delante es muy bueno para mí. Y para el que tengo detrás, claro. Para todo el mundo. ¡Qué malo es en curvas cerradas el maldito BMW, hermano! ¡Qué malo es en curvas cerradas! acelerando la siguiente es la última vuelta y quedarme cuarto hermano es un milagro del señor y de jesucristo digo yo una penalización de alguno de esta gente madre mía como vendría tu hostia hostia hermano ha sido decirlo colega ha sido decirlo y ha caído en la trampa los dos no te creo no te creo hermano venga va 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 vamos vamos por favor mira que si yo quedara segundo con el tracto viejo este madre mía venga va vamos 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 yo no sé cómo voy a quedar chavales pero he hecho todo lo que he podido no sé cómo voy a quedar pero he hecho todo lo que he podido antes me va a adelantar este ya tío míralo que putada colega y encima lo ha hecho de pena un segundo vamos 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 solo necesito quedarme detrás de él solo necesito quedarme detrás de él nada más vienen más rápido detrás tío vienen más rápido detrás tío es mía es mía es mía sí chavales segundo hostia hermano que puto reto de mierda que locura tío que bien chavales que bien podio con un GP2 engine es mía